Primer contacto con todas las tendencias La primera hora desde las 6 de la mañana hasta las 6 y media de la mañana Por supuesto siempre Elizabeth Marquez Juan Francisco del Corral Bueno y ya saben también que el segundo bloque es a las 7.30 de la mañana hasta las 8 Nuestra cuenta en Twitter, arroba primer contacto B Iniciamos grandes titulares Lo hacemos con el gran titular del diario Últimas Noticias Ponchados en la Organización de Estados Americanos Ahí está, eso es lo que significa OEA El sumario Sin consenso culminó reunión de cancilleres en México sobre caso venezolano Países injerencistas no lograron los 23 votos necesarios Había dos propuestas a consultar La ministra Delsi Rodríguez celebró la jornada de victoria Donde la diplomacia de la ALBA se impuso, expresó La fotografía de Últimas Noticias En la edición de Últimas Noticias Hoy martes 20 de junio En contra del imperialismo Simpatizantes del Partido Socialista Unido de Venezuela Marcharon en Caracas Diosdado Cabello, vicepresidente del partido Dijo que la Asamblea Nacional Constituyente Permitirá que Venezuela se separe de cualquier organismo Que pretenda ejercer acciones injerencistas contra el país Más información de Últimas Noticias en la parte superior Cintillo, cuatro plantas desalinizadoras para el Zulia Seguimos revisando allí en esa parte superior Lino Revilla ganó premio nacional de periodismo Le harán homenaje a Aquiles Nazoa en la José Félix y Rivas en otra información Seguimos revisando la portada de Últimas Noticias Sandra Oblitas, la rectora del CNE Pues afirmó constituyente No impedirá a las regionales Ella dijo que el proceso electoral para el 30 de julio está encaminado igualmente También, alerta naranja Autoridades, esta mosca por el paso de la tormenta Brett Están pilas en Anzuategui, Sucre, Nueva Esparta, Delta Amacuro y Monagas Le añado a esto, Vargas En protesta opositora, en otra información Asesinado chamo de 17 años en Altamira Néstor Reveró la firma Se presume uso indebido y desproporcionado de la fuerza Y también tenemos en medio ambiente Ecuador pierde juicio de 20 años contra Sheffron Vamos ahora con la portada del diario El Nacional Amigos, allí lo tienen en pantalla Asesinado joven de 17 años y heridos de bala a otros 7 Represión convirtió la marcha en plantones En varios sitios de Caracas En el distribuidor Altamira La Guardia Nacional Bolivariana utilizó armas letales Y el adolescente Fabián Urbina recibió un tiro en la clavícula El fiscal 98 fue comisionado para investigar los hechos Que se generaron cuando fue impedida la marcha que se dirigía a la sede del CNE Tienen allí un collage de fotografías Igualmente una afirmación del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz Lo tienen a mano izquierda, lo que está entre comillas Allí unas comillas azules grandes Dice, en la muerte del joven en la avenida sur de Altamira Por arma de fuego se presume el uso indebido y desproporcionado de la fuerza Ese hecho irregular está bajo investigación Fueron sus palabras Pasamos ahora a otra información El recuadro azul deportivo del diario El Nacional Que siempre se ubica en la parte inferior de su portada Alemania comenzó con el pie derecho y venció Australia La selección germana derrotó 3 a 2 a Australia Y sumó sus 13 primeros puntos en el grupo B de la Copa Confederaciones de Rusia 2017 Otros titulares de interés en el diario El Nacional en el cintillo superior Ahí los tienen en pantalla Más que artista Alejandro Sanz fue designado persona del año de los Grammy Latinos Por su arte y su trabajo con organizaciones como Médicos Sin Fronteras, Save the Children y Greenpeace El intérprete de Amiga Mía y Corazón Partido Recibirá el galardón el 15 de noviembre Bajamos en nuestra edición impresa Y ustedes nos siguen en el centro de las pantallas de sus televisores En materia de diplomacia Cancilleres de la Organización de Estados Americanos Fracasaron en lograr consenso El ministro de Relaciones Exteriores de México Luis Videgaray Lamentó que no se alcanzara una propuesta Para ayudar a encontrar una salida a la crisis que atraviesa Venezuela Somos incapaces de llegar a un acuerdo mientras continúa la violencia Se reportan muertos y vemos que el problema sigue en una ruta grave y preocupante El representante de Costa Rica fue más dramático Mientras estábamos aquí murieron dos muchachos Su sangre nos mancha Fiscalía investigará mal uso de recursos públicos La jefe del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz Instó a fiscales anticorrupción A determinar el origen de los fondos que financian las marchas a favor del gobierno Mientras se niegan recursos para alimentos y medicinas También ordenó establecer responsabilidades sobre los allanamientos masivos Y la destrucción de propiedades en los edificios Los Verdes en El Paraíso Seguimos revisando otros titulares de interés del diario El Nacional En la parte superior cargado pues un poquito a la izquierda Ahí dice Portugal Van 64 muertos por voraz incendio Que continúa propagándose A la derecha de sus pantallas 1144% han aumentado cajas del CLAP desde 2016 El antetítulo en julio vuelven a subir Cuando empezó el año pasado el costo promedio era de 1125 bolívares Pero los consejos comunales ya fueron informados de que en la próxima entrega se cobrarán 17000 bolívares Desde hace tres entregas no traen leche en polvo Antes las daban cada mes, ahora tardan hasta 45 días A los de la misión vivienda les llega puntualmente cada dos semanas En Londres hay un muerto y 10 heridos en atentado frente a Mezquita Y de vuelta en materia nacional y con esto cerramos la lectura de El Nacional Prohibidos vuelos y navegación Alerta naranja en el oriente por tormenta tropical Bread Vamos ahora con el diario Bea Venezuela defiende su soberanía en la organización de Estados Americanos Es el gran titular y fotografía La canciller venezolana Delcy Rodríguez afirmó este lunes que su país se retiró de la organización de Estados Americanos Y no volverá mientras sea una patria libre e independiente Rechazó además que la institución continúe su agenda injerencista impulsada por el secretario general Luis Almagro Información principal que presenta hoy Diario Panorama Amigos, la OEA recibe otro revés por caso Venezuela Allí lo tienen en pantalla Sin consenso ninguna de las dos propuestas Canciller Delcy Rodríguez en Cancún Dicen no reconocemos esta reunión de la OEA Allí tienen dos círculos pequeñitos en ese reportaje Y dicen no necesitamos ningún tipo de intervención No necesitamos ningún tipo de tutelaje Esto lo dijo la canciller Delcy Rodríguez A mano derecha, ese círculo pequeñito Presenta pues a Luis Alvarado, embajador de Nicaragua Y él asegura Rechazamos esta reunión de consultas Que atenta contra la soberanía de Venezuela Igualmente amigos, en la parte inferior En ese reportaje de Panorama Tienen dos fotografías que La izquierda Pertenece al oficialismo Dice el oficialismo marchó No a la injerencia Seguidores del chavismo marcharon contra el imperialismo Cabello por su parte aseguró Venezuela es libre, soberana e independiente A mano derecha Pues se reseña Por parte de la oposición Un muerto en Caracas La toma de Caracas Partió este lunes De treinta y dos puntos en la capital Fue dispersada Van ochenta días de marchas Y protestas en Venezuela Vamos con el gran titular del diario El Universal Organización de Estados Americanos No logró aprobar resolución de consenso Sobre Venezuela República Dominicana Que se abstuvo Solicitó la creación De un grupo de amigos Con al menos cinco países La fotografía Del Universal Hoy viene por Partida doble Si se quiere Ahí lo tienen La fotografía De la izquierda Chavistas Marchan contra la injerencia La de la derecha Oposición Reitera su agenda de calle Vamos con el sumario De Y foto leyenda De la fotografía Que está en la izquierda De sus pantallas Militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela Y otras toldas políticas Que apoyan al chavismo Recorrieron este lunes Un trayecto Desde la avenida Libertador Hasta la esquina de Sociedad Rechazando la convocatoria De la OEA Reunida desde ayer En Cancún, México Para abordar La situación venezolana Vamos ahora Con la derecha De sus pantallas Fuerzas del orden público Dispersaron Las movilizaciones En Caracas Y otras regiones Del país Que tenían la intención De ir al CNE Un joven Resultó muerto Luego de recibir Un impacto de bala Mientras protestaba En las inmediaciones Del distribuidor Altamira Hoy en la web En la casa Noticiero Benevisión Se presenta Como información principal Gobierno Nacional Decreta Alerta roja Por tormenta Tropical A tomar Previsiones Con esto El gobierno nacional Decretó Alerta roja Ante la llegada De la tormenta Tropical El bread Además fueron Prohibidos Los vuelos Hacia la región Oriental Y se suspendieron Las actividades Académicas El ministro Para ecosocialismo Y aguas Ramón Velásquez Señaló que se mantendrán Alerta En los estados orientales Específicamente En Sucre Y Nueva Esparta El ministro El ministro Para ecosocialismo Y aguas Aseguró Que están activados Todos los organismos De protección Del estado Para mantener La tranquilidad A las comunidades www.diariocritico.com Con industria En un año Podría recuperarse El sector industrial Juan Pablo Olalquiaga Presidente De la confederación Venezolana De industriales Considera necesario Que los venezolanos Analicemos Cuál es el cambio Que se quiere Para que el país Salga de la crisis Tenemos que estar conscientes De que padecemos Cuáles son las fallas Y qué es lo que queremos cambiar Advirtió Que un diagnóstico equivocado Podría ser contraproducente Y nos hará perder el tiempo Acotó Olalquiaga Precisó Que hay muchos equipos De diferentes disciplinas Trabajando Para poder sanear El país Con industria Es uno de ellos Está trabajando En la recuperación De la economía Y del parque industrial A los fines De que tengamos Abastecimiento Y puestos de trabajo El portal Aporrea.org Presenta Como información principal Allí lo tienen en pantalla Perú se retracta Y retira La declaración Del grupo De países intervencionistas Contra Venezuela En la OEA La representación Permanente de Perú Ante la organización De los estados americanos OEA Anunció el retiro Del documento Proyecto de declaración Sobre la situación En la república Bolivariana De Venezuela Presentado el pasado 26 de mayo Según un comunicado Emitido Por la delegación La canciller Venezolana Adelce Rodríguez Confirmó la noticia A través de su cuenta En Twitter Y destacó Que esta decisión Derrota Las pretensiones Imperiales Contra la nación Suramericana El gobierno De Venezuela Presentó pues El día de ayer Diez proyectos De resolución En la OEA En los que propone A la institución Rechazar la injerencia Y atender Y atender las necesidades Reales del continente www.elsumario.com Comité del mundial Felicitó a la sub 20 Los organizadores Del mundial sub 20 De fútbol masculino Realizados recientemente En Corea del Sur Y en la cual Venezuela alcanzó El subcampeonato mundial El pasado 11 de junio Frente a Inglaterra Alabaron el desempeño Del equipo venezolano En la cita deportiva De la cual Fueron anfitriones Bien amigos Es momento de hacer Nuestra primera pausa No se retiren Venimos con más información Información de la prensa Regional Así es Amigos Seguimos con más Información de la prensa A través de primer contacto Revisamos la prensa Regional Así es Y lo hacemos En el estado Vargas Con el diario La Verdad Alerta En costas Varguenses Por paso De tormenta Bred 3500 funcionarios Entre cuerpos policiales Protección civil Fuerza armada Ingeniería de la armada Milicia bolivariana Y bomberos Monitorean al estado Ante cualquier Eventualidad Prohíben Sarpe de embarcaciones Y suspenden Vuelos Hacia el oriente Del país El oriental de Monagas Decretan alerta roja En oriente del país Sigue siendo una constante Esta información Ante la llegada De la tormenta tropical Bred Luego de la información Suministrada Por el ministro De ecosocialismo Y agua Ser Ramón Velásquez Sobre el paso De una onda tropical Por los estados orientales Se encendieron Las alarmas De las autoridades Competentes Para atender A todas Esas zonas Vulnerables Que existen En Monagas Tenemos que Las autoridades En la región Aseguraron Contar con centros De acopio Para las familias Afectadas Ayer fue decretado El alerta roja Ante la llegada De la tormenta Tropical Bred En otra información La tienen a mano derecha 95% Será el aumento De matrícula En colegios privados De Monagas El presidente De planteles privados En el estado De Monagas Ramiro Toro Sentenció Que el aumento Estipulado Para el nuevo Año escolar 2017 Presentará Pues un incremento Del 95% Por las condiciones Inflacionarias Que vive el país Nos vamos Al Delta Macuro El periódico Del Delta Brisas del Este Entre calles Llenas de agua Y olvido En Brisas del Este El viento No sopla A favor de los vecinos Esta comunidad Se formó hace 13 años Y la situación Desde entonces Hasta los momentos Actuales No ha cambiado mucho Los males Recrudecen Sobre todo En estos momentos Cuando llueve tanto Las calles O caminos Se llenan de agua Y los habitantes Deben hacer peripecias Para atravesar Y llegar a sus viviendas Justo cuando el equipo Reporteril Realizaba este trabajo Una joven Mujer Cayó con sus hijos En brazos Sobre el bar Noticias del TUI Realizaron Jornada de salud De salud integral En Ocumare del TUI Es la información Principal El distrito Sanitario Número 2 De los Valles del TUI Realizó ayer Una jornada De salud Integral En la plaza Bolívar De la parroquia Ocumare del TUI Municipio Tomás Lander Nos vamos a Anzoategui Con el diario Metropolitano Alcaldía Saneará 30 sectores De Barcelona Bien amigos Es momento De hacer una nueva Pausa No se retiren Venimos con Información Internacional Así es Amigos Seguimos con Más información De la prensa A través de Primer Contacto Revisamos El panorama Internacional Bien amigos Si lo hacemos Con la agencia Reuters Con información De Colombia Desaparecen Dos periodistas Holandeses En Colombia Autoridades Temen Secuestro Del Ejército De Liberación Nacional Dos periodistas Holandeses Desaparecieron El lunes En una conflictiva Zona del noroeste De Colombia Tras ser retenidos Por un grupo armado Informaron El ejército Y la policía Que admitieron La posibilidad De que hayan sido Secuestrados Por guerrilleros De la segunda fuerza Rebelde Del país La retención Del reportero Dirk Johannes Bolt De 62 años Y del camarógrafo Eugenio Ernest Marí De 58 Se produjo En una zona rural Del municipio Del Tarra En el departamento Del norte De Santander Fronterizo con Venezuela Cuando cumplían Una misión periodística Y su vehículo Fue interceptado Por hombres armados Vamos con información Que presenta La agencia Noticias F Portugal Sigue ardiendo En medio del impacto Por la magnitud De la tragedia Más de 2 mil efectivos Continúan luchando Contra el incendio Que arrasa Pues el centro De Portugal Desde el sábado Dejando su paso Al menos 63 muertos Y un paisaje Desolador En un país Impactado Ante la magnitud De la tragedia El fuego Que arrancó El día sábado Por la tarde En el municipio De Pedrugao Grande En el distrito De Leiria Se ha extendido También a los De Castelo Branco Y Coimbra Y mantiene Cuatro frentes Activos Vamos con La agencia Española De noticias CF Con información De Francia El agresor De los campos Elíseos Iba armado Y fue sacado Del coche En llamas El hombre Que hizo colisionar Su vehículo Contra un furgón Policial En la parisina Avenida De los campos Elíseos Llevaba al menos Un arma encima Y tuvo que ser sacado Del coche En llamas Por policías Después de que Este explotase Según el portavoz Del ministerio Del interior Pierre Henry Brandet El hombre Ha muerto Muy probablemente Dijo a la prensa Que añadió Que no había heridos Entre las fuerzas De seguridad Ni entre Los civiles Información Que presenta Reuters Más de 120 Inmigrantes Podrían haber muerto Al robarles El motor De su barca Según La organización Internacional Para las migraciones Más de 120 Inmigrantes Podrían haber muerto Durante el fin de semana Cuando les robaron El motor De su embarcación Lo que hizo Que esta se hundiera Dijo la organización Internacional Para las migraciones OIM En sus siglas Citando el testimonio De dos supervivientes Que alcanzaron La costa de Italia Dos varones Sudaneses Que llegaron Con aproximadamente Otros mil Inmigrantes Al puerto Siciliano De Palermo El lunes Dijeron al personal De la OIM Que salieron De Libia En una lancha Neumática Que llevaba 130 personas Principalmente Procedentes De Sudán Dijo el portavoz Del organismo Flavio Di Giacomo Tras unas pocas horas En el mar Los hombres Indicaron Que un grupo De libios Los capturó Y estas fueron Las palabras De Di Giacomo Les describieron Como piratas Que eran libios Pero básicamente Son traficantes Fueron sus palabras Estados Unidos Dice que el giro De Trump Hacia Cuba Cuba está siendo Ampliamente Alabado La Casa Blanca Aseguró Que el cambio De política Hacia Cuba Anunciado Este viernes Por el presidente Estadounidense Donald Trump Está siendo Ampliamente Alabado Como un paso En la dirección Correcta Y que ayudará Al pueblo Cubano A lograr Mayor libertad Económica Y política El portavoz De la Casa Blanca Sean Spicer Defendió Los cambios Durante una Conferencia De prensa Y aseguró Que están Siendo Ampliamente Alabados Como un paso En la dirección Correcta Para empoderar Al pueblo Cubano Bien amigos Y nosotros Ponemos punto final A nuestra primera Media hora Volvemos a las 7.30 De la mañana Y ya están Nuestros compañeros De Noticiero Benevisión listos Y dispuestos Para seguir Llevando más Información Ahí están Ahí están Bien amigos Estamos de regreso Pues tenemos La segunda Media hora De las informaciones Regionales Locales Nacionales En fin Aquí está Elizabeth Marquez Así es Seguimos con más De la prensa Nacional Retomamos Diario Ciudad Caracas Presente el día de hoy Estados Unidos Nuevamente derrotado En la OEA Es la información Que resalta En reunión De cancilleres La delegación De Perú Se vio obligada A retirar Una declaración Auspiciada Por Estados Unidos Y otros tres países Que pedía a Venezuela Reconsiderar La asamblea Constituyente Al no lograr Las adhesiones Suficientes Entre comillas Perú Retira declaración Del grupo De países Intervencionistas Diplomacia Del alba De los pueblos Derrota Pretensiones Imperiales Escribió La canciller Delcy Rodríguez En Twitter Rodríguez Se retiró De la reunión Antes de la votación Y dijo que Venezuela Pues no avalará Ninguna decisión Del ente Más información Otro reportaje Este país Nunca será Colonia Allí lo tienen Los revolucionarios Se movilizaron Masivamente En Caracas Para rechazar Las pretensiones Injerencistas De Estados Unidos A través de la OEA Donde el imperialismo Sumó ayer Una nueva derrota Es la información Que presenta Hoy El diario Ciudad Caracas En su portada Vamos con El gran titular Y fotografía Del diario 2001 Para el día de hoy Ahí lo tienen En pantalla Ministerio De Interior Y Justicia Reporta muerto Y desproporción De fuerza En Chacao Ministro Reverol Confirmó que En un hecho irregular En Altamira Se produjo un fallecido Y varios lesionados Por arma de fuego Los efectivos implicados Están a la orden De su comando Para determinar Responsabilidades Individuales La víctima 74 En 81 días De protestas Es Fabián Urbina De 17 años Hay fotografías Y más comentarios En esta primera Del diario 2001 En su edición De hoy Luisa Ortega Díaz Pide echar ojo A gastos rojitos Ortega Díaz Solicitó a funcionarios Anticorrupción Investigar De donde vienen Los recursos Para movilizaciones También aparece Un comentario De Hernán Escarra Asamblea Nacional Constituyente Dirá si Maduro Se queda En un acto Litúrgico El presidente Pondría el cargo A la orden A juicio Del candidato A la constituyente Sectorial Y en la parte inferior De sus pantallas Hay un cintillo Con letras blancas Nadia por roja Ahí dice El gobierno Gana el round De ayer En la organización De estados americanos Revisamos ahora Correo del Orinoco Enemigos de Venezuela En la OEA No logran aprobar Declaración en contra Es el gran titular Brillante defensa De la patria Hizo nuestra delegación Encabezada por La canciller Delcy Rodríguez Es la información Que abre el día de hoy La siguiente información Con su respectiva fotografía Marcha antiimperialista Allí lo tiene En el pueblo de Caracas Se movilizó Desde la sede De la Cante B Hasta la esquina De San Francisco En marcha Antiimperialista Para respaldar La diplomacia Bolivariana Frente a las maniobras Injerencistas Que en la organización De estados americanos Intentaban los gobiernos Cómplices de estados unidos Así lo presenta Este diario Correo del Orinoco El día de hoy Vamos a actualizar Los portales digitales Informativos Y por supuesto Vamos a presentarle Que la tormenta Bread Es a punto de impactar En la isla De Margarita Esas imágenes Imágenes que están Viendo en este instante Pertenecen a un portal Web de estados unidos La agencia NOA Es un satélite Que presenta Imágenes A título Informativo No operativo Es una página web Que presenta Informaciones De cómo estaría En este momento La tormenta Bread Que ese es el calificativo Que le han dado Pues impactando En la zona De Margarita El ministro Para ecosocialismo Y aguas Ramón Velásquez Informó Que actualmente La tormenta Tropical Bread Está a punto De impactar La parte este De la isla De Margarita Ya que se encuentra A 10 grados De latitud norte Las autoridades Están activadas En la parte este De la isla De Margarita Donde se está Registrando Olas de 2 A 4 metros De altura La tendencia Es que la tormenta Tropical Va a afectar Varias zonas De Margarita A las 2 De la madrugada La tormenta Bread Inició su impacto En el estado Sucre Afectando los municipios Bardez Cajigal Libertador Mariño Y Arismendi Hasta ahora No se han reportado Víctimas fatales En el estado Sucre Añadió Lo más importante Pues que Las autoridades Están tomando Las previsiones Y la gente También tiene que Participar En las mismas Ahí tienen Las imágenes En tiempo real Seguimos revisando Información Que presenta De último momento La web Despliegan Equipo técnico Para investigar Muerte de Fabián Urbina Un equipo De subdirectores Fiscales Y expertos De la unidad Criminalística Contra la vulneración De derechos Fundamentales Fundamentales Del Ministerio Público Se ha desplegado Para realizar Las labores De autopsia Y otras Experticias Relativas a la muerte De un adolescente De 17 años Ocurrida la tarde De este lunes 19 de junio En una clínica Del municipio Chacao Tras ser herido En una manifestación En la autopista Francisco Fajardo A la altura Del distribuidor Altamira Los funcionarios De la institución Intervienen pues En la respectiva Autopsia Bajo los parámetros Técnicos avalados Por los protocolos Internacionales De actuación Por lo que El Ministerio Público Espera aportar Una información Veraz y objetiva En torno En torno a los resultados Obtenidos En aras de hacer Justicia En este caso En este sentido Además de la autopsia Se han adelantado Otras experticias De rigor científico Como la fijación Fotográfica Del suceso La inspección Técnica del lugar Y la trayectoria Balística Destaca también En los portales Informativos Una declaración De Julio Borges El presidente De la asamblea nacional El problema De Venezuela Lo vamos a resolver Los venezolanos Hay que estar claros Quienes vamos a resolver El problema de Venezuela Al final Somos nosotros Los venezolanos Así lo reconoció El presidente De la asamblea nacional Y dirigente De primero justicia Julio Borges A través de su cuenta En twitter Agregó que los venezolanos Hoy están claros De que tenemos Que poner todo Para lograr Esa Venezuela Que queremos Mientras tanto Un grupo de parlamentarios De la mesa De la unidad democrática Viajó a México Para hablar de Venezuela En la sesión 47 De la asamblea general De la OEA En la cual No se logró Ningún acuerdo Por otra parte En Caracas Se esperan Nuevas movilizaciones De calle Bien amigos Revisamos Panorama internacional Lo presenta La agencia Noticias F Arrestados En Francia Cuatro familiares Del agresor De los campos Elíseos Cuatro familiares Del agresor Que este lunes Estrelló su coche Contra un furgón De la Gendarmería francesa En los campos Elíseos De París Han sido detenidos Confirmaron Fuentes judiciales Los medios Precisaron Que en el registro Efectuado ayer A su domicilio En la localidad De Plessis Paté A las afueras De París Quedaron bajo arresto Su ex esposa Su hermano Y su cuñada Mientras que el padre Fue detenido Fue detenido En el momento En que llegó A esa casa La agencia Española De noticias Con información De Corea Estados Unidos Envía dos Bombarderos Estratégicos B1 A la península De Corea Estados Unidos Ha decidido Enviar dos Bombarderos Estratégicos B1 A la península De Corea Para que realicen Maniobras Con las fuerzas Aéreas Surcoreanas Según confirmó Un portavoz De defensa En Seúl Los aviones Ejecutarán ejercicios Con dos casas F-15K De las fuerzas Aéreas Surcoreanas Explicó el portavoz Que detalló Que se trata De maniobras Programadas Con regularidad Seguimos revisando Panorama internacional Vamos a Perú Esto lo presenta La agencia De noticias Reuters El Papa Francisco Visitará Chile Y Perú En enero De 2018 El Papa Francisco Viajará a Chile Y a Perú En enero Del próximo año En la primera visita De un jefe De la Iglesia Católica A los dos países Desde finales De la década De 1980 Confirmó El encargado De negocios De la anunciatura De la Santa Sede En Perú Gresgor Pior Vielasca Francisco Estará entre el 15 Y el 18 de enero En Chile En las ciudades De Santiago Iquique Y Temuco Y en Perú Entre el 18 Y 21 de enero Para visitar Lima Trujillo Y Puerto Maldonado Dijo el funcionario En una conferencia De prensa Merkel confía En una cumbre Del G20 Segura Y pide Protestas pacíficas La canciller alemana Angela Merkel Expresó su confianza En que la cumbre Del G20 Que reunirá en julio En Hamburgo A los líderes De las grandes potencias Y países emergentes Será un evento Constructivo Y reconoció El derecho A criticarlo Pero pidió Que las protestas Sean pacíficas Más información Lo presenta La agencia De noticias F Tenemos que La primera Ministra británica La conservadora Teresa May Expresa A Baratkar Que el Brexit No debilitará La relación Con Irlanda Y la primera Ministra británica Expresó Al recién Desginado Jefe de gobierno De la República De Irlanda El demócrata Leo Baratkar Que el Brexit No debilitara La relación Entre ambos países Tenemos que May Se reunió Con Baratkar En su despacho Oficial De Downing Street En Londres El mismo día En el que Comenzaron en Bruselas Las negociaciones Oficiales Para establecer Las condiciones De salida Del Reino Unido De la Unión Europea Una pausa Y al regreso Revisamos sucesos Ya venimos Amigos Seguimos con más Información de la prensa A través de Primer Contacto Revisamos Sucesos Y lo hacemos En el diario 2001 Muchacha muere Tras 15 días De agonía En el transcurso De la tarde Del sábado 3 de junio María Fernanda Lugo González De 23 años de edad Quedó en el medio De un tiroteo En la avenida Independencia De la parroquia Los Teques Estado Miranda Y falleció 15 días Después en el hospital Pérez Carreño De Caracas María resultó herida Cuando se encontraba En una fiesta familiar Y al salir Recibió un impacto De bala En la zona De la pelvis Cuando se produjo Un intercambio De disparos Entre sujetos De la zona Sucesos En últimas noticias Tenemos Empetare Fiesta en la calle Terminó en tragedia Cuatro muertes Causó tiroteo En fiesta callejera De manera extraoficial Se conoció Que sujetos Que participaban En la celebración Sacaron sus armas Y comenzaron A dispararle A la gente Luego del hecho Salieron huyendo Del lugar Las víctimas Fueron trasladadas Hasta el hospital Domingo Luciani Del Llanito Donde llegaron Sin signos vitales Revisamos sucesos En el diario Vea Sebin Detonó explosivo En sede Del palacio De justicia Sucesos Sucesos En el oriental De Monagas Amigos Baleado Al desafiar A funcionarios Policiales Enrique Maquiarena De 21 años De edad Resultó herido De bala En el pie izquierdo Luego de haberse Enfrentado Contra funcionarios De la división De inteligencia De polimonagas La mañana De este lunes En el sector El Mangosal Esto De la puente Sucesos En el diario Metropolitano Estado Anzoategui De un disparo En la cabeza Asesinaron A un polisotillo El antetítulo Lo mataron Con el revólver Que le habían robado Es el segundo Polisotillo Asesinado En 18 días El funcionario Activo José de Jesús González Lemus De 29 años Fue baleado En la cabeza En la madrugada De este lunes Cuando se encontraba En compañía Del efectivo De poli Anzoategui Balmore Alí Campos Espinosa De 30 Quien Resultó herido El hecho Ocurrió En la calle Principal Del sector Valle Lindo De Puerto La Cruz Unos sujetos Que abordaban Un jeep Cherokee Robaron A los uniformados Que estaban De civiles Entre las pertenencias Estaba un revólver Propiedad de José Y con su misma arma Lo mataron Bien amigos A esta hora Revisamos Tránsito Cuando son las 7 Con 50 minutos De la mañana Tenemos buen desplazamiento De Plaza Venezuela A El Paraíso Igualmente a esta hora Presenta el Twitter Cherokee Intercomunal El Atillo La Trinidad Buena circulación En ambos sentidos También tenemos En la Río de Janeiro Escombros En la avenida Río de Janeiro La altura De Rescarbén Muchísima precaución Más información Más información de tránsito Metro de Caracas 100% operativo En todas sus líneas Autopista Prados Del Este Sin novedad Trancado por el paso De un autobús El túnel De la Trinidad En sentido La Trinidad Tenemos más información Se mantiene Cerrado El sector De La Vaquera Para conectar Con la Gran Mariscal De Ayacucho Sentido Caracas Por derrumbe También hay Lentitud Entre Parque Caixa Y el túnel De Turumo Sentido Caracas Y fuerte cola Antes del túnel De la Trinidad Vía Santa Fe Ya lo habíamos comentado Bueno amigos Es momento de hacer Una pausa No se retiren Venimos con toda la información Que tenemos para usted En el Rincón del Cielo Así es Venga amigos Estamos listos pues Para revisar El arte El entretenimiento Y los deportes Eli Así es Y lo hacemos con el diario Líder Como siempre El gol del Mundial Sergio Córdoba Ganó la votación Organizada por la FIFA Para distinguir El mejor tanto Del torneo Sub-20 de Corea del Sur La pieza La ejecutó Ante México Y por eso El gol del Mundial Tenemos que cumplió Alemania Debutó con triunfo Ante Australia La campeona del mundo Liquidó 3 a 2 En la Copa Confederaciones Y en más información Que presenta el diario Líder Gregory Vargas Se unió a Marinos Bueno amigos Vamos rápidamente Con el gran titular De Meridiano De otro mundo Y ahí lo tienen en pantalla Se trata de José Altuve El trayecto del astro criollo Ha sido el más brillante En las mayores Desde la Zafra 2014 Primero en promedio Ofensivo con 3-3-1 En hits conectados Con 728 Y en dobletes Con 149 Y sus proyecciones Apuntan a números Más sobresalientes En ese cosmos Y por supuesto De quienes Tenía que ser Del Magallanes Y también Hay algo de fútbol En la primera Del Meridiano El gran titular De Meridiano El premio Fue para Sergio Córdoba Rugió su golazo Y hay una secuencia Pues de Las tres personas Que evitó Para conectar el gol Contra México Milamino La productora De este Programa Me pide Que haga Énfasis En que Cristiano Ronaldo CR7 Se va del Real Madrid Todavía no hay Nada concreto Con eso Mi querida Y pone cara De maldad Claro Porque es que Ella quiere Que el pequeñín Ese que trabaja Ese señor Que es bajito Con el Barcelona Porque Si se comete un delito Pero el otro Pero también los dos En fin No se va Bueno Vamos a ver Que pasa con Cristiano Ronaldo Bueno Nosotros vamos a hablar De nueva producción De acuerdo con el fisco Tiene que pagar Así es Nosotros vamos a hablar De la nueva producción Que tiene Benevisión Para todos ustedes Así es Benevisión anunció La fecha de estreno De Para verte mejor Ahí están La historia De la escritora Venezolana Mónica Montañez Llegará a las pantallas De Benevisión En el mes de julio Y se espera Que sea un éxito Debido a su toque Juvenil y humorístico Estará protagonizado Por los actores Por ella Michelle de Andrade Y el José Ramón Barreto Esta nueva producción También va a contar Con primeras figuras Como Luis Jerónimo Abreu Dora Mazone Félix Loreto Patricia Schwartz Gruber Y Adrián Delgado Para verte mejor Sería la primera producción Original del canal En este 2017 Tras la novela Entre tu amor Y mi amor En el año 2016 Ahí hay un collage De las personas Que van a estar dentro Pues el talento De Benevisión El elenco Y si así es Para verte mejor La fecha prevista Para estrenar La nueva novela Del canal Está en las primeras semanas Del mes de julio Sin embargo Esta decisión Puede someterse A cambios La escritora De esta nueva producción Mónica Montañez Habló sobre los detalles Que giran en torno A la misma En vísperas De su estreno Adelantó que la historia Posee humor Estampa personal Que caracteriza Sus historias Es una propuesta distinta Donde hay varias parejas Con amores imposibles Que conviven En un mismo edificio Y donde un villano Al que todos creen santo Convertirá sus vidas Ya complicadas En una verdadera pesadilla Expresó Montañez Comentó además Que para verte mejor Es romántica Con mucho sentido del humor Como todas las cosas Que escribo yo Fueron sus palabras Pero agregándole Un toque muy fuerte De suspenso Y hasta de pánico Pienso que esta mezcla De elementos Es lo que hace A la telenovela Diferente Y además Va a tener a la gente Totalmente pegada A la pantalla Porque tiene un ritmo Vertiginoso La producción ejecutiva Del dramático Es de responsabilidad De Sandra Riobo Bajo la producción general De Romina Peña Así que ya saben El mes de julio Para verte mejor Nos hemos encontrado En los pasillos Con parte de este muchacho Michelle de Andrade Y José Ramón Son definitivamente encantadores Nuevo talento Son muy simpáticos Así que Nosotros los invitamos A para verte mejor Le van a poner suspenso Y pánico O sea Esos son dos elementos Que normalmente No se han desarrollado mucho En las telenovelas venezolanas Y es bueno Va a ser un Colocar nuevos Nuevos elementos ¿No? Para uno sentir cosas diferentes Cuando ve la trama Así es Bien amigos Llegamos pues al final De este primer contacto Gracias por la sintonía Que nos han brindado Será hasta mañana tempranito Como siempre Seis en punto de la mañana Buen día Venezuela Buen día ¡Suscríbete!